Un total de 315 escuelas primarias y secundarias de tiempo completo de la Costa Chica reciben su dotación de alimentos en las instalaciones de los servicios educativos establecidos en el municipio de Florencio Villarreal, donde su titular Mario Rosario Beltrán vigila que la distribución se realice de una forma correcta. Algunos son alimentos perecederos, otros son materiales de cocina, materiales también didácticos, son para las escuelas del programa de tiempo completo, es un programa que está beneficiando a las escuelas que perciben este beneficio y se está dando ahorita simultáneamente en el municipio de Ayutla una entrega masiva y en el municipio de Metepec y aquí en Cruz Grande. Precisó que se busca que las escuelas de tiempo completo cumplan con la disposición encomendada y los profesores puedan retirarse hasta las 4 de la tarde, aclaró que para que estas disposiciones se acaten se tiene vigilancia en cada municipio donde existe una escuela de tiempo completo. Aquí estamos beneficiando a 315 escuelas en la región de la Costa Chica, como pueden ver no todas las escuelas entran al programa de tiempo completo porque es un programa federal en el que hay que reunir ciertos requisitos, y estas escuelas beneficiadas también lo aclaro, no todas las escuelas que están en tiempo completo tienen alimentos, servicio alimentario porque es un doble gasto para el gobierno y es pues también un desgaste para los maestros, así es, tienen que salir a las 4 de la tarde. ¿Y si se vigila que cumplan? Porque hay algunos que, hay reportes que no lo cumplen, ¿no? Claro, si, como en todo, mira, tengo que decirlo, nosotros nuestro acercamiento hacia las escuelas, pues tenemos 1,407 escuelas en nuestra región de la Costa Chica, es muy difícil ponerle marca personal, tenemos una estructura, pero a veces al mismo tiempo la estructura pues no se da tiempo también de supervisar a las escuelas. Mario Rosario Beltrán le solicitó a sus compañeros profesores de la Costa Chica a que cumplan con la impartición de clases para bien de la educación. Decirle a los maestros que ahorita estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestra encomienda es aquí de trabajo, de empeño, también tengo que decirlo, amigo Nereo, soy maestro de cuna, nací y crecí en el campo, en el área rural, fui maestro de 10 años, sé cómo sufre un maestro, y estos beneficios le son de mucha utilidad para que vayan mejorando las escuelas. Precisó que en la Costa Chica existen 1,407 planteles educativos, de los cuales 315 son de tiempo completo. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.